Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 118, formatos NTFS vs FAT32 vs EXFAT, ¿Cuál es mejor? Recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook, Twitter, YouTube, Twitch y LinkedIn nos encuentras como lanitz.colombia, en Instagram como lanitz.colombia. En este capítulo nuestros expertos hacen un repaso por la historia de los diferentes formatos de archivos y nos cuentan sus diferentes versiones y ventajas. ¿Qué es FAT? A Location Table, o sea una tabla de archivos, de ubicación de archivos, punto. Así de sencillo. En FAT32 entonces ya vemos que en 1996 se lanza en el Windows 95 en el logo de SR2. La ventaja y la característica que tiene FAT32 es que es compatible con todos los sistemas operativos y todos los dispositivos. Eso quiere decir que lo lee Mac, Linux, etcétera y Windows. Entonces este es muy común en las USBs pues porque no importando tú colocas una USB al final de cuentas el sistema operativo lo va a leer. ¿Qué es EXFAT y por qué es más común de lo que realmente pensamos? A EXFAT que es Extended File Allocation Table lo que hacen es que sale en Windows Vista, es una actualización de FAT32, es muy común en las USBs y en las tarjetas micro SDs y en las SDs y ya puede leer archivos de más de 4 gigas. Solamente es compatible con Windows, obviamente con cualquier Windows y solamente con el Mac OS de el 10.6.5 Snow Lopper después. Por último, David nos dice que es NTFS. Después de eso vuelven y hacen otra actualización y sacan el NTFS que es New Technology File System. Sale en 1993. Con Windows NT, ¿no? Con Windows NT. Es muy común en las unidades de estado sólido y en los discos duros. ¿Por qué? Porque lee archivos muy grandes, no tiene límites de tamaño del NTF, pero lo lee Windows. Si quieres saber cómo pasar archivos de un Mac a un Windows, saber cuál de los tres formatos es mejor y por qué, te invitamos a ver el capítulo completo. En la descripción de este video te dejamos el enlace. Por último, les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de Expertos Lanitz y que siempre hay un reto Lanitz para ti. Gracias. Gracias. Gracias.